Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio más de Mi Muy Humilde Opinión y pues el día de hoy pues estamos en una especial más de Navidad, como bien saben me gusta la Navidad y pues hoy vamos a estar con un invitado que es uno de los amigos de este grupo de podcasters que tanto les comento El crew, los morritos y su podcast ahorita lo va a comentar él para que lo siga y pues nada, ¿cómo estás amigo? Bien, 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 todo tranquilo aquí tomando un poquito de whisky y ya tuvimos una plática como de una hora antes de esto entonces ya platicamos un buen ratote de nada que ver con lo que vamos a estar platicando de política durante el programa ya increíblemente ya hablamos como plática de peda, ¿no? sin estar tomando tanto esto ya se convirtió en plática de peda pero sí, en realidad ya platicamos de política ya platicamos de temas tabú de qué más, ya platicamos, ya platicamos de de qué más, de la discriminación, de la inclusión no hemos hablado de la Navidad qué bueno, qué bueno que hablamos de eso antes para que no haya ningún problema, ¿no? sí, para que todo lo que hablemos esté aquí, está aquí y ustedes escuchen aquí, amigos claro, nos enfocamos en el tema, pero ahí sí nos desviamos podemos volver a tocar otro tema que que ya tocamos durante la plática de espera porque íbamos a hacer tres vamos a quemar al que no vino o que va o va a aparecer porque si va a aparecer en otro programa pues ya no no le movemos, ¿no? mejor lo esperamos no, igual lo quemamos igual lo quemamos o sea, sigue invitado pero igual lo quemamos muteamos, ¿no? ahí cuando cuando si se dan una vuelta por el podcast que nosotros tenemos normalmente quemamos a mucha gente luego son amigos luego son pero así le ponemos lo tenemos que mutear para que no haya ningún problema que tal sea algún amigo y creo que ya nos pasó que en alguna ocasión hablamos de del hermano de un amigo por una situación y ya llevamos varios capítulos y de repente ese amigo me escribió me dijo no mames, está bien chido, güey qué buena idea está padre ya me escuché a unos y dije no mames cuando llega el que hablamos de su hermano, güey lo va a dejar de escuchar y me dejó de decir precisamente que estaba chido yo supongo que en algún punto llegó al capítulo donde hablamos de su hermano entendió que estábamos hablando de su hermano y pues ya como que no le latió tanto pero pues entonces un saludo al buen chazo que nos dejó plantados el chazo, güey ya ni modo ya saludito al chazo ya seguramente seguramente se fue no sé a comer este orégano que tanto le gusta a él exacto se fue a echar un poco de orégano al pozole o la navidad ya le llegó ya está en los preparativos de la navidad digo, no sabemos hay gente que sí hay gente que prepara mucho tiempo antes de la navidad a mí eso me saca muchísimo de onda yo no te voy a decir nada porque yo soy este tipo de personas sí estoy sorprendido o sea, me sorprende la gente que está está haciendo 3 de noviembre y ya está poniendo el arbolito y ya está poniendo los pinches terrenos ya está sacando los suéteres ¿cuál es tu prisa? no va a llegar antes no lo vas a disfrutar más bueno, pienso no lo disfrutas más porque si lo disfrutas más entonces está bien tú dime qué es lo que pasa bueno ¿por qué tanta prisa? yo no yo no lo pongo el 3 de noviembre también, no mames pero si este si lo pongo como tipo 20 de noviembre o sea, por ejemplo ahorita sí si le puse las luces y todo a madero le pones ahí barba barba blanca el 27 de noviembre empecé a adornar pero porque ahí ya empiezas a sentir como el frío y toda onda según yo según mi espíritu navideño me dice eso o sea, que tú crees que una buena época es empezando diciembre empezando diciembre ya les tarda huevos los ahorros bueno, pero porque mi época favorita es navidad pero yo sé que hay personas no muchas pero sí hay personas que no les encanta mucho es como meh es un día más ¿no? es un festejo más ¿no? ¿tú eres de esas? sí, sí sí, un poco me gusta mucho año nuevo eso sí lo voy a admitir año nuevo me genera no sé, me gusta me gusta esa festividad navidad no tanto sobre todo como las últimas navidades donde no las he pasado en mi casa me ha sido como muy me ha bajado el hype de las navidades desde que dejé de ser tan niño la verdad es que también me dejó de gustar tanto la navidad y luego cambia la dinámica ¿no? o sea, creces y ya somos pocos en casa por ejemplo mi hermana es enfermera y trabaja días festivos y fines de semana y su turno es de 8 de la noche a 8 de la mañana entonces ella lleva como 3 años donde su 25 de diciembre y 1 de enero es en el hospital entonces cenamos a las 7 de la noche y ya murió todo o sea es como que eso ya te baja bastante el hype de la festividad es como ya sabes cuál va a ser el fin del de la fiesta a qué hora va a ser pues todo el proceso tampoco tiene tanta magia eso no quiere decir que no no me haya tocado buenas épocas de navidad de todo un poco no, no, no soy tan tan grinch tan grinch que la odio no, realmente realmente no no tanto tampoco la empiezo antes como tú yo creo que yo creo que después de la primera o sea todavía siento que que empezando diciembre es muy pronto para para estar en todo eso neto no no sé no sé tú pero a mí no me cuadra tanto que empezando en diciembre ya estén todos los adornos o sea ¿no? no no para nada o sea igual todos unos vecinos que ponen así un chingo de luces en su casa y apenas lo veo y sigo no mames ¿cuánto van a pagar de luz esos cabrones? y ya tan pronto o sea si lo van a poner tan 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 chingón pues ya pónganlo una semana antes de la navidad la navidad y una semana después digo para que no les llegue tan de putazo no sé si es que ya me estoy haciendo viejo y lo primero que pienso cuando cuando veo a esa madre es ¿cuánto van a pagar de luz en lugar de que chingónas en su casa? no mames ¿cuánto les va a llevar el pinche recibo a esa madre? entonces no no soy tan tan fan de que se adelante la navidad tal vez tal vez es que bueno yo sí yo sí pongo luz y todo eso y hasta mi papá ya también antes fíjate que mi papá era como tú no le gustaba y ahorita ya como que yo le inyecté este espíritu navideño ya y hasta él me compra luces y toda la onda ya está como tenemos tenemos este ajá tenemos muchos árboles entonces en los árboles también ponemos este luces toda la onda let's para que no se enciende el pobre arbolito ah ese es un perro clásico eh de las navidades que se prenda el pinche arbolito o que el gato que lo tire que se ponga a jugar los putos datos bueno el problema por ejemplo en mi casa no había gatos nunca hubo ese problema pero si lleva a ver un corto no andes tu techo chamusqueado no no manches pero bueno yo tengo bueno más bien mi hermano tiene este cinco gatos entonces imagínate mi mi ansiedad porque pusimos un árbol chiquito o sea ya no nosotros ya no compramos este árboles ahorita porque pues ya me ya me compraron uno y ese lo están usando año con año no fíjate que el año pasado el año pasado este compramos fuimos a a Villa del Carbón o este y por ahí siempre se hace como la tala o sea porque hay un platícanos que es eso bueno es este un pueblito mágico Villa del Carbón aquí en México si son de otro país en el estado de México este ajá en el estado de México eh y justo ahí tiene una reserva grande de para de pinos para que tú puedas este elegir el que te guste y te lo lleves a tu casa pero obviamente cuando te compras tu pino eh como es una reserva obviamente te dan de regalo otro árbol para que tú lo plantes en otro lado o sea como compensando que te quite que tú talaste uno para cunerón ¿no? y nosotros nos quedamos con ese árbol y pues ya tenemos pino ya no ya no me gusta comprar ya tenemos ahí el pino está chiquito pero ahí tenemos o sea compraste tu árbol un año y ese año que te dieron lo sembraste ya creció lo suficiente como para que lo puedas adornar todavía está pequeño pero ya creció lo suficiente para adornarlo está está chiquita la neta pero pues digo sirve igual para el propósito de la decora si dices que tienes cinco gatos tu carnal alguno de esos cinco gatos le iba a dar en la madre un árbol normal o sea eso es un hecho sí esos güeyes son tileros con los árboles pero el año el año pasado puse pero no teníamos cinco gatos teníamos dos y no no se cayó hasta me sorprendí la neta bien portados si no por ejemplo en mi casa me acuerdo que estaban bien que teníamos un árbol no sé si alguna vez lo llegaron a ver o tú lo llevaste a ver alguien de la audiencia lo lleva a ver o tú lo llevaste a ver y eran de esos árboles muy viejitos donde te vendían el árbol y venían como la base y de cada base venía la rama pero la rama venía pues vacía entonces en una cajota me acuerdo muy bien que venían la rama la ramita cada rama tenía un huequito y le ibas poniendo la ramita así entonces era montar el árbol era de dos días poner toda esa chingadera en un día ponerle el pie ya luego ponerle las esferas y luego ponerle las luces entonces era un pinche dolor de cabeza y pues ya estaba tan viejo que una pata le cojeaba y se caía o sea se caía cada tres días esa madre entonces era recoger el puto árbol otra vez ponerlo ya un año fue ponerle alambre hacia la ventana y al alambre ponerle cola de gato para que aparentara y no pareciera esa madre y no se cayera hasta que ya en un año mi hermana se puso hasta la madre de eso y dijo pues vamos a comprar otro árbol y así según yo sigue todavía ese árbol de navidad que es de esos que ya traen las ramas igual pero ya viene todo ensamblado no es tan viejito entonces no hay tanto riesgo pero sí que se caía las putas esferas se rompen tus luces chinas que no mames no te hubieran nada las compraste y estaban quemadas y tu mamá te cagote y te dice ay este pendejo porque no las probaste antes compraste las esferas y llegaron rotas creíste que te iba a guardar todo el año guardadas las abres y por ejemplo ya las abrías ya tenían cucarachas y te hacían no mames o sea te decías sacar toda ya no un desmadre sí creo que no extraño eso de la navidad ahora que lo pienso no es que en mi época me ha pasado eso pero sí bueno nada más de los luces que no prenden o sea se siente feo cuando compras unas luces y te dura solo una navidad o no o una vez compramos en en walmart o la walmart no es hate pero pues sí pasa este pruébenlas pero independientemente de la tienda literal nada más prendieron prendieron nada más tres y nos gastamos como 120 o sea bueno no fue mucho pero pues nos gastamos dinero ¿no? en esto te compras no sé una comida o algo no sé sí por completo sí 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 o sea no sé cuál sea la estrategia pero yo creo que vas comprando cosas para el árbol y las vas guardando para que te dure varios años entonces pues entiendes que se te vayan rompiendo esferas y ya las vayas renovando pero lo demás es así de ah chale las luces así de ah digo no sé ya en últimos años no he entrado como en esa dinámica entonces no sabría bien qué qué decir al respecto de ella pero si es una odisea o el nacimiento ¿no? con las pinches figuras una más grande que la otra o sea el pinche niño Jesús es una marisota así y la María es una pendejadita así es como que no cuadran o les ponían figuras que nada que ver le ponían a Goku en el puto nacimiento que no tenían absolutamente nada que ver con con Jesucristo y sus padres no entraba en la historia pero pues ahí ahí se completaba no sé o sea por ejemplo a ti ¿quién te traía este ¿quién te traía regalos de Navidad? yo cuando llegué acá y escuché que había niños a los que les traían regalos el niño dios me daba como mucha risa o sea no les traía santa claus les traía el niño dios era así ¿qué? como que el niño dios el niño dios bajó y te trajo el regalo eso nunca me cuadró o sea así fue fíjate fíjate que a mí nunca a mí nunca me trajo el niño dios siempre me traía los tres reyes magos o sea ni santa claus porque una vez sí le escribí una vez sí le escribí y le puse galletas como se supone que te dicen que tienes que ponerle y no nada más o sea se comieron las galletas y me dejaron la carta ahí tirada entonces pues dije bueno ya no no me quiere santa claus y por eso no no santa claus no estuvo en mi casa solamente los reyes magos ya va bien no a mí me lo turnaban yo creo que dependía de la economía había veces que si llegaba el aguinaldo o llegaba santa claus y había veces donde pues no nomás no llegaba y llegaban los reyes y alguna de las navidades muy tristes no llegó nadie entonces ¿qué le podemos hacer a esa esa ausencia? ya luego creces y dices no hubiera pedido nada de haber sabido pues me hubieran dicho y no pasaba nada pero por ejemplo este año va a ser muy muy diferente ¿no? a todas las navidades o sea independientemente de todo pues por la situación no creo que haya posadas las reuniones familiares van a estar distintas o sea esperaría que la gente hiciera caso no creo pero pues va a ser una festividad muy particular yo creo que sí va a haber posadas pero no como antes va a haber lugares que se les vaya a valer goma y que digan yo sí hago mis fiestas me vale o sea el COVID no existe aquí pero va a haber otras personas como más conscientes que digan pues no no va a ser a la ocasión y por ejemplo yo vi o sea te digo que yo soy muy yo soy muy de navidad y de hecho hasta compré mi piñatita porque dije si no voy a romper piñata pues me voy a comprar mi piñata ¿piñata de qué? y me compré mi piñata mi piñata bueno me compré una chiquita bueno está aquí en mi cuarto pero pero dije si no me compran una piñata y no la rompo porque pues yo soy muy mala para romper piñatas pero igual y me gusta no porque yo no nunca de chiquita nunca agarraba este dulces ni nada siempre me ayudaba mi mamá pero me gustaba me gustaba y ya me compré mi piñata bien este inventada yo bien bien navideña ya o sea si estás siguiendo la tradición tal cual al menos está ya la piñata la piñata piñatita chiquita tampoco crees que está es una cosota aquí pero si piñata piñatita o la rompía si no había dulces le ponían caña y jicama y mandarina mierda como odiaba cuando pasaba mi abuela siempre hacía eso y era como de para que quiero una caña como me la voy a comer no va a ser poncha abuela no mames la caña sabe en culera para que más sirve la caña solamente para eso o sea no vas a hacer un proceso tal cual de no vas a poner un ingenio azucarero con esa madre o sea no no vas a sacarle y si le sacas azúcar va a ser la menor parte o sea por qué pones una puta caña la tienes que mascar como castor no le encuentro y está bien dura aparte sí está bien culera no 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 esa madre sí es la peor fruta del mundo bueno ni siquiera es una fruta creo el tallo de un árbol no sí de hecho pues todavía si te agarras una este una naranja o no sé una mandarina pero ya luego están todas aplastadas de que los morros se tiran sobre las cosas porque no hay una tregua de que güey pues ya nos pusieron fruta en lugar de dulces pues no vamos a tirar no realmente es pues es la piñata es la esencia y vas o sea sobre lo que haya es el motín y pues no no es el botín y perdón no 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 aplastan todas las frutas solo la jícama sobrevive porque está igual de pinche dura que la caña pero está mejor al menos esa la puedes comer bien no 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 cómo las odiaba odiaba eso sí no 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 hagan eso no hagan eso no pongan no pongan nadie nadie se come la fruta todo siempre la agarra pero nadie se la come yo nunca he visto a nadie que se la coma nunca bueno los cacahuates sí pero aparte los culeros no esos cacahuates están bien tampoco o sea nada de las piñatas esas antiguitas jala chido no 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 reprobadísimas esas piñatas para nada ah bueno las piñatas que son de barro porque yo compro las de cartón y las que están hechas con papel todavía hacen de barro pero las que están hechas las que son de 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 este de jarra o sea bueno ya de de que se pueden romper están esas cifras están este bueno a mí sí me daba mucho miedo romperlas porque yo dije no se me va a caer en el ojo no sé esa sí esa sí no eso es de hecho ahora pensando las piñatas son algo peligrosas de hecho son lo que le sigue de peligrosa o sea si no es por la gente que está rompiendo la piñata es por la piñata tal cual o sea o el palazo que te estaba que te va a dar no me acuerdo de esos programas de ay caramba ay los que estén muy viejos este cámara infragante y que descalabraban a los pinches morros en las piñatas no es 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 algo salvaje yo creo que si un extranjero lo viera sin tener mucho contexto sería algo que te sacaría mucho de onda no ver unos cabanes rompiendo una madre de y luego amontonándose por unos dulces peleando niños llorando o sea es todo un ritual y hay gente que lo ve y lo disfruta haciendo de afuera y aquí pues estás tenso o sea sientes esa tensión de la piñata sí sí pero este año no creo que haya tantas porque pues buena parte luego son creo que la gran mayoría ya está adulto y ya trabaja entonces los que nos escuchan y nos ven pues buena parte de esos eventos son laborales una poca parte son tus amigos pero buena parte son laboral el menos por ejemplo en la empresa en la que trabajo ya está si dijeron no va a haber posadas no hagan reuniones con amigos como poniendo la pauta pero pues no sé si toda la gente lo cumple al parecer nos vale madres inmortales lo que sí por ejemplo donde trabajo ya está los papeles distribuidos y las casillas llenas con los regalos del intercambio ya ya lo armamos ya cada quien lo pidió y nos tuvimos que poner un precio porque si no no llegamos a nada o sea todos nos desconfiamos de nosotros mismos en que tengamos la capacidad para encontrar un buen regalo o la buena voluntad para encontrar un buen regalo y mejor pusimos un precio ya entra ahí ya entra ahí ajustas la confianza en la que tienes en los demás poniendo un precio yo eso siempre lo he pensado si digo o sea qué tal si neta si o si pienso y me tocó un muy buen amigo y pienso se merece un buen regalo le voy a comprar algo de 500 y me toca una puta tarjeta navideña me toca un ugly suéter o sea cosas así culeras baratas pues vas a sentir la desproporción un gacho entonces ya con esa confianza que no hay pues dices va o sea que de entrada pues no sé o sea tú qué preferirías a ti si te late por ejemplo los intercambios donde le ponen tienes que poner qué quieres o si te gusta así en ciego pues fíjate que he hecho con mis amigos y he hecho también con mi familia y siempre hacemos como un wish list este una lista de lo que tú quieras porque obviamente pues está bien feo que digas regálame lo que quieras porque pues todos te regalan que el calcetín o y a la hora lo que el que quiso regalarte pues es una mamada porque si pasa voy a decir un mal regalo y esperando que no se ofenda el primo que me lo regaló di el nombre de tu primo que lo regaló porque tiene que aprender que dio un mal regalo o sea él tiene que saber qué hizo mal y qué no tiene que volver a hacer porque el día de mañana puede estarle dando el regalo no a su prima como en este caso le puede estar dando el regalo al amor de su vida a su próximo jefe y puede estarla cagando y no se da cuenta tiene que ser un buen ejercicio primo de Mariana escúchenos aprende bueno pero primo de Mariana porque no porque si siento feo a él si siento feo a Chazo no porque Chazo si nos abandonó a Chazo si lo podemos nombrar pero a tu primo no pero espero que los datos que dé Mariana ahora mismo sean suficientes para que entiendas que es un mal regalo y que no lo vas a hacer ahora sí cuéntanos bueno no sé no fue muy mal regalo pero o sea para mí sí fue mal regalo la neta porque por ejemplo a mí me tocó él él tiene nosotros nos juzgaremos si es un mal regalo vamos a ver tiene cinco hijos tiene cinco hijos y a mí me tocó regalarle a una de sus hijas y yo le regalé justo el juguete que ellos que ella quería el que puso la polipocket bañada en oro que quería la niña se la diste era creo que era de esos ponis que estaban muy famosos no me acuerdo en My Little Pony así bañado en cobre Mariana se lo compró a la niña ajá y yo le regalé le regalé su juguetito que quería la chica este y él como tiene un este un puesto de de ropa este muy bonita por cierto la verdad está muy buena yo la he comprado pero me regaló justo un pantalón que no me gustó o sea era un pantalón horrible que a mí en particular perdón todo roto no esos que están rotos ya de una vez que dices güey pues ya regálamelo completo y yo le hago los agujeros cabrón usándolo o sea no que pinche sentido tiene que me lo real les diera roto no bueno no era no era roto pero si era era de esos de de cadera que a mí esos que tienen un dragón atrás o no les has visto los que tienen este bordado un pinche dragón ente prima feliz navidad no sé cuáles son los pantalones de cadera o de los que te llegan literal a cadera o sea bueno los que los que ya ves que las morritas que se lo ponen se les ve casi todo el trasero de que no les queda bien y se les sale todas las carnes como muy bajo ¿no? ándale ándale si se lo pone un chacal se le ve el bóxer es como muy clásico el chacal sí que hasta se lo baja más para que se le vea el bóxer exacto ya ese de cuáles pero su símil en mujer ándale en mujer y cuando yo le había pedido una secadora que no estaba cara este o no me acuerdo qué más le pedí creo que una chamarra que justo le quedaba la chamarra porque pues hashtag tenía un puesto de ropa pero decidió comprarme un bueno ni siquiera compramelo me lo dio de supuesto déjame decirte que no te lo compro tengo una pregunta nada más con esto crees que tu primo si lo llega a escuchar sepa que es él sí ¿verdad? no tienes 10 primos que tienen puesta esa ropa no hace falta decir su nombre no 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 se le fue el pedo tal vez y su y su hermana mi prima este y empecé a gritar uh papá galo super padre hasta préstamelo y así yo y así como de tenlo hija de tu puta madre mira es tuyo es más te lo cambio por el tuyo güey a ver qué te pidieron ¿no? y justo también es que ¿sabes qué? o sea creo que el error de intercambios familiares es que también quieras meter a niños porque también metieron a sus hijos y sus hijos estaban niños o sea tenían como 11 años o sea un niño de 11 años sí que va a ser el morro el morro te va a regalar un carrito para que juegues con él o sea una pelota para que patiamos o algo ¿no? sí no o sea ellos se lo van a comprar y eso es comprar más regalos a la larga sí ese es ese está culero no lo había pensado pero sí está sí está culero que metan a los morros excluyanlos ya les va a llegar Santa Claus o sea para que gastas más lana tú como papá metiéndolo al intercambio mejor ya intercambio de adultos porque a nosotros no llega a Santa Claus y ya no dejamos de ser familia por eso ajá y entonces metieron metieron a sus niños y como a mí me tocó una de sus hijas y tiene cinco niños esa misma niña tiene cinco niños entonces más su esposa y él seguramente tenían que dar siete regalos es inhumano regaló siete pantalones iguales alguien sí le regaló las chamarras no y fíjate que uno de sus hijos le tocó uno de mis hermanos porque yo tengo dos hermanos mi hermano le había pedido una playera de de superhéroes que no estaba nada cara y que bueno digo con cinco hijos ya todos muy caros la neta pero le regaló un chaleco mi hermano o sea no es que sea racista nada porque yo también soy morena pero mi hermano es más moreno que yo entonces este le regaló un chaleco color mamey pero súper mamey o sea súper rosa fosforescente ya casi y mi hermano se le quedó viendo así como de ¿qué es esto? ¿por qué estás regalando este chaleco? ¿qué onda? y o sea literal ahí escuchabas otra vez mi prima gritando ¿qué padre regalo? y yo sí que no ya güey ya ya entendimos la porrista y fue más regalo yo no le iba no lo iba a regresar pero mi mamá me dijo sí le fue y le dijo oye hijo nosotros sí le compramos este todo lo que pidieron tus niños y tú nos regalaste lo que hay en tu puesto de ropa y y la neta sí se pasó de lanza la neta sí se pasó de lanza o sea a lo mejor por lo que dicen ¿no? de que tiene cinco hijos y pues no manches todavía tienen que dar él y pues todo eso pero ¿para qué? ¿para qué dice que sí? que sí meten a sus hijos también ¿no? si es un desmadre igual por ejemplo mi abuelita una vez misma dinámica que familia pero mi familia es muy pequeña y pues mi hermana se aceptó con las niñas pero sí dio buenos regalos pero mi abuelita fue al súper y agarró la primera blusa y esa la regaló a mi hermana y era una blusa como como negra con brillantes y tenía como una figura de un tigre a un lado y de esas que se estiran blusa de abuelita o sea literal blusa de abuelita así que se estira y cabroncísimo y eso le regaló a mi hermana entonces iba así de momento incómodo en el que no le puedo decir ni nada a tu abuelita por eso mismo bueno a la vuelta si está más este culero ¿no? porque pues la abuelita sí pues si dices güey ¿quién la ayuda? o sea mi abuelita nadie la ayudó ella dijo pues ¿qué le voy a dar? pues igual esto le queda bien a tu hermana y pues no no estuvo nada bien que yo recuerdo un regalo culero en la carrera no sé por qué entra un intercambio bueno sí sé por qué porque que me caían bien esos amigos entonces el intercambio era en modalidad reto no hay mucho dinero ¿no? no me acuerdo si eran 100 pesos 150 según yo eran 100 pesos el límite o sea si había un precio y es que no es tan mal intercambio pero ahorita que ya estoy viejo me queda como el no es tan mal pero mal regalo el que me tocó pero en el momento me sacó mucho de onda entonces a mí me tocó un compa que era violinista y pues como me puse a buscar qué puede ser bueno y dije seguramente aprecia las artes y fui y le compré una muy buena película no sé si hayas visto Dancing in the Dark de York y me parece una muy buena fui al mix up y dije qué película está buena por 100 baros que yo haya visto y vi que estaba ese y dije qué mejor película ya se la compré le gustó mucho y cuando llegó bueno en ese momento no me dijo que le gustó mucho pero ya después me lo dijo pero ya cuando llegó el momento de que me tocara me tocó que me diera otro compañero que me regaló un kit de baño de axe me regaló un jabón para que laves bien tu baño mi cuerpo o sea para que no apeste mi primera impresión fue güey estás diciendo que apesto me estás diciendo que no hay baño no se te ocurrió nada cabrón decía en bar porque todo el mundo se esforzó y ese güey no se esforzó para nada pienso yo y pues traía el jabón que aparte era shampoo y tenía como su loción y el axe a mí no me gusta el axe siento que huele feo siento que huele como muy empalagoso no me gusta ¿sabes qué pensé que dijiste cuando dijiste axe pensé que el axe con el que lavas los trastes ah no 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 axe axe el desodorante si después me acordé dije ah sí no 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 una cosa que qué les digo el de chocolate no te regalo faltaba que me regalara el de chocolate que es el que menos Me gusta, realmente no me acuerdo Cual fue, pero No En el momento fue así de, gracias Pero, ¿sabes qué? Obviamente si lo usé, por supuesto Sería muy hipócrita de mi parte y mentiroso Decir que no lo usé Pero me quedé pensando en el mensaje de ¿Qué estás tratando de decir? ¿Qué me estás tratando de decir? Exacto Entonces, no No me encantó, ese ha sido uno de los peores Pero me ha tocado ver peores Me ha tocado ver peores En la prepa nos tocó Fíjate, esa es la maestra castrosa Que quiere, que es tu jefa Como tu tutora, perdón Y que a huevo quieren que todos Conmigo en todos, pero pues hay personalidades Diferentes en todos los salones, y hay gente Que le vale madres, y hay gente que no Le vale madres, y hay gente Pues buen pedo Hay gente esmerada, y hay gente Que no, o sea Entonces, mi salón no La preparatoria no era una excepción Y se salió con la mamada La profesora De que iba a ser un intercambio De regalos Pero hechos Con tu propia mano Entonces sí fue así como Ay, qué pedo O sea, qué haces Entonces A mucha banda Incluyéndome Les valió madres Y hicieron una tarjeta A mano Y regalaban unos chocolates Entonces pues decías Pues me regalas una cajita De Ferrero Rocher Que está Rico No me importa que tu tarjeta Diga Pues hola nada más O felicidades nada más Se compensa Al menos Tuvo la molestia Pero Yo vi un amigo Gastarse la lana De su intercambio Porque iba a comprar Quién sabe qué chingadera Y regalar literal Una carpeta O sea, una carpeta De esas manilas Agarró un chingo De plumones Le hizo como el margen De la primaria ahí Y le puso Feliz Navidad a la morra Mis mejores deseos Tal por cual Y se la entregó En su cara Y se gastó la lana Ese es la El peor regalo Que hice en mi vida No manché Literal Unas carpetas manilas Entregadas con un Feliz Navidad Pero no tenía Nada adentro Ni nada Absolutamente nada Tenía un Feliz Navidad Atentamente Chazo ¿No? Así Ese Ese mensaje Entonces No, o sea Culero Me gasté el dinero Bye Me gasté el dinero Bye Tengo otros amigos Que cambiaron su Que se compraron Precisamente el Ferrero Rocher Y lo intercambiaron En la cafetería Por unas tortas Y no regalaron nada Se compraron En la cafetería De mi prepa Habían unas tortas Cubanas Deliciosas Y las cambiaron Por un par de tortas Y no regalaron nada O sea No, realos ojetes He visto He visto varios Oye, pero ¿Qué ojetes Ese de la carpeta? La verdad El de la carpeta Estaba bien culero Y a él Le regalaron Algo chido La verdad Es que no me acuerdo Mariana Es que aparte Pinche intercambio eterno De 30 cabronas En el salón Ah, bueno, sí Cuando Igual y ni vino El que le toqué O sea No, no, no La peor pinche idea Del universo Siempre lo he pensado Sí Y luego Con varias personas Yo siento que Los intercambios Tendrían que ser Con poquita gente Para que Pues justo Sea como más especial Bueno, yo creo No sé Porque, por ejemplo Mi prepa no se hacía Porque también Éramos 70 personas No manches O sea No nos conocíamos Era como Cada quien con su grupito Obviamente Nunca pasó Pero en mi universidad Sí pasó Este Justamente Mi Amiga Sam Saluditos a mi amiga Sam Este Es Justo la La morra Que siempre hace Como Ay, ¿qué hacer? La morra de los plumones No, vamos a ser Y aquí van a poner Esta chingadera De alguna manera Sí, sí, sí Sí, sí La es un poco Sí, sí, la es un poco Ya, siéntate Sam Tirándole papeles Pero Pero todavía Igual la queremos ¿No? Pero Este Pero ella hizo Este Hace dos años Hicimos un intercambio En su casa Pero Fue un Fue un buen intercambio La neta Después Hicimos como Haz de cuenta Que Porque al principio Queríamos hacer Intercambio de calzones Y eso para mí Fue como de No sé Sí, sí, me gustaría Porque ya ves que Cuando Cuando no tienes lana Pues dices ¿Qué hubieras hecho? Espérate, espérate ¿Qué hubieras hecho, Mariana? Si tu primo El de la tienda de ropa Te hubiera regalado unos calzones Te va a hacer otro ingreso No manches O sea, que neta Agarró lo que había Y agarró unos calzones Por ejemplo Pero es que literal O sea, literal Agarré Mi bolsa Y así toda Super soñada Como Hacen mis chamarras Pero Pero espérame No cualquier calzón O sea, te regalo Unos Victoria's Secret Ay, no me gustan Todavía Calvin Klein Me gustan Calvin Klein Va Los que tú quieras Calvin Klein Los aceptaba Si son de tu medida Y están bien Bueno ¿Lo hubieras preferido Sobre el pantalón? Sí Sí Sí, sí, sí O sea, el calzón No estaba mal Sino la calidad ¿No? La intención Ándale, ándale Ándale, sí Algo que te guste Primo de Mariana Toma nota Próximo intercambio Calvin Klein No, ya después Esto no va a querer Regalarme nada Tú Pero Tienes la posibilidad De redimir Todos tenemos malos momentos Mariana O sea Después de redimir Sí me regaló Mi secadora Que me duró Como un mes Pero pues Sí me lo regaló No terminaste De contar la historia Tu primo quedó Como el peor primo Del universo Y resulta que Sí te regaló La secadora Va Porque mi mamá Le fue a decir Que me regalara Lo que yo había pedido Porque sí le dijo Oye, te regalamos A ti Y a todos Tus hijos Lo que ustedes pidieron Y a mis hijos Les regalaste Lo que hay En tu puesto De ropa No te hagas ¿Le regalaste el pantalón? Sí, sí le regalamos El pantalón Y también El chaleco No manches Pero no lo usamos Digo Sí se pudo El regaló de mientras ¿No? Sí, sí, sí Luego lo pone Ah, güey Justo dijo eso No dijo No, pero es que Eso se los regalé Justo para que Él mienta Se lo que Junto dinero Y les compro Lo que ustedes Me pidieron O sea, como que Inteligente Todavía me parece Inteligente el primo ¿No? Este, pero sí Pero después Sí nos regaló Lo que pedimos La neta Está bien No terminó Mal la historia Se redimió Se redimió Olvida todo lo que dije Primo No le regales Los calzones Y ahí Bueno Justo A lo que estaba diciendo Del intercambio De calzones Todos empezaron A decir Este ¿Qué tipo de calzones Quieres? Y ahí fue donde Todos empezaron A A discregar Y Por ejemplo El chico que te digo Que Que andaba Tras mis huesitos Este Él pidió Era chico básico Y pidió No Pidió de esos Este Boxers de Fruit Loop O no sé Cómo se llaman De Walmart Los mejores Los más cómodos La neta ¿Sí? Yo no sé Sí, son bien cómodos Claro No te mueves O sea Hay chico Mediano grande No sé si hay Extra chico No sé si hay Extra grande Pero hay chico Mediano grande Y cada vez En uno de esos tres Da huevo No me pierdo Los hombres Somos sencillos Así O sea Yo neta voy al Super Y veo que ya están más caros Y digo Güey ¿Por qué? O sea ¿Por qué está pasando esto? Señor O sea No, no, no Son calzones ¿Por qué debería subir su precio? No Me parece una sabia decisión de él Si acaso el color ¿No? Ándale Ándale El estampado Y toda la onda Que es como más nice ¿No? Que Igual te van a El único Igual El único propósito De un calzón Es pues Este Guardarte tus cositas ¿No? Pero Pero pues el pide ese Evitar rosaduras Aparte Una buena primera impresión Es parte De De un calzón ¿No? O sea Todos lo hacemos O sea Todos usamos los calzones buenos Para cuando sabemos O sea Y el que no es Neta está dejando pasar Una buena oportunidad O sea Te pones el roto Cuando Cuando te va a tocar O sea No No tiene nada de sentido Para eso son los intercambios Por ejemplo Pues aprovecha para renovar Tus calzones Ajá Y Una de mis amigas Bueno que ya no es mi amiga Pero en ese momento Era mi amiga O la ex amiga Este Yo aquí Destapando los trapitos Pero Está bien Ya no es tu amiga Yo igual tengo ex amigos Y Está Está bien O sea Las amistades también caducan Y no tienen que ser Sí, sí, sí También Y También los primos Ella sí pidió Ella sí pidió Este Calzones Bueno yo les voy a estar diciendo A todos que pidieron Pero una vez pidieron De Victoria's Secret Yo pedí de Calvin Klein Porque son de las que yo uso Y este Y ya después empezaron a decir Y si mejor cambiamos O sea Porque Nuestro Nuestro Intercambio era de 300 pesos Porque pues chicos universitarios No teníamos tanta lana Y Sí, los Fruit of Loom Son más baratos Cuestan menos Pero los Victoria's Secret Supongo que no No, estos sí están más caros Y yo creo que por eso Y ya empezaron a decir Y si mejor regalamos otra cosa Y ya empezaron a decir otras cosas Y ya de 300 Ya subió como a 500 600 Entonces Entonces pues ya Este Empezamos a regalar otras cosas Y así Y ya Y pues ya valió Que que pero Justo hicimos también Algo que sí me gustó Y a lo mejor Y les gusta la idea Pero Quiero un chaleco Color mamey Para mi hermano Un pantalón Por favor Este A la cintura Este Hicimos como A propósito También hicimos como Un mix De malos regalos Y hicimos el sorteo O sea había dos regalos A uno le ibas a dar el malo Y a uno le ibas a dar el bueno Era como un sorteo No me acuerdo bien la verdad Pero Era como un sorteo Y ya este Si te ganabas Este Un regalo malo Pues ya era tuyo Y Uno si pusieron así Que literal Pusieron Este Que El nor Una de mis amigas Su papá trabaja En Donde hacen Este El jabón sote Entonces Este Regaló Jabones Jabones Y También Yo me gané Jabones También Y Regalaron también Este caldo de pollo Nor Que rico Este Pero de hecho Son cosas útiles O sea Son cosas que dices No te pedí Tan mal tan mal No lo es Que te sirve más Un chaleco Color mamey O una dotación De sote Nor Si De sote Nor Super Exacto Y Y ya yo regalé Un corta Un cortagalletas Todo eso O sea Estuvo bastante bien O sea Creo que ese no fue Mal intercambio Estos fueron buenos regalos Yo No fue como El carpetazo De tu De tu compañero Del compañero Sí Ese güey Sí Se pasó del lance Esa gente que le vale madres ¿No? Que no deberías de incluir Y no sé por qué Dijo que sí Porque sí había la opción Para decir que no Fíjate que unos amigos Hicieron Yo no participé Uno donde Tú tenías que comprar Un regalo Genérico Me explico Un regalo Que se adapte A todos Y entonces Había una tómbola Literal Sacaba su nombre Y decías Bueno Me tocó tal por cual Ten tu regalo La mayoría fueron Pomos Por ejemplo Pero sí hubo banda Que regaló Bufandas Gorritos O sea Eso estaba chido Esa idea está poca madre Vente que tienes Diez personas Y pues que sí puedas Comprar eso O sea O sea Está bien O sea No sé Si tuvieras que Si tuvieras que ahorita Si tienes un intercambio Mañana Sábado No sé cuándo va a salir este Pero Estamos grabando Viernes Faltan cinco minutos Para que sea sábado Y tuvieras que Comprar un regalo Pero No sabes Quién te tocó Ustedes no sabes ¿Qué comprarías? Jabones Un pantalón Un chaleco Por favor Una carpeta No sé Yo creo que Un pomo ¿No? Un pomo No falla ¿Sí? ¿Es un buen regalo? Es que no todos toman Sin lugar a duda Pero pues Lo puedes vender O sea Por ejemplo Yo Yo no tomo Bacardí Ni tampoco tomo Chela Yo tampoco Como Bacardí ¿Cómo te atreves A no tomar cerveza? No No tomo cerveza No me gusta Te van a regalar una plancha De cerveza Si es artesanal Hay gente Hay gente Hay gente a la que no le gustan Los chocolates Yo conozco gente A la que no le gustan Los chocolates Lo cual me parece impresionante Pero hay gente A la que no le gustan Los chocolates Pero Ah bueno También Depende Depende ¿Qué otra cosa? Un sombrero Unisex Hay sombros unisex Digo Tan mal regalo Un gorrito ¿Sí? Sí Sí Serían buenos regalos Bueno También depende De la persona Porque justo También No hay gente O sea yo por ejemplo No me gustan los gorritos Porque siento que No se me ven bien Los gorros Pero hay gente Que sí le gusta O sea ¿Qué sabe? Puto cubrebocas Ahorita Regalas un cubrebocas Fancy Negro Azul marino Bonito Dime quién no usa Bueno Sí hay banda Que no usa Usen cubrebocas Por favor Pero hay gente Que no usa cubrebocas Justo un buen regalo Sería para Alguien que no usa Cubrebocas Un cubrebocas No Una pinche vacuna Sería para la gente Que no está Usando cubrebocas Por cierto No No es la solución Una vacuna Para la gente Que no usa cubrebocas Pero bueno ¿Le mandas La vacuna A Pati Navidad? Es un buen regalo Para allá El problema De las vacunas Es que También deja viva A la gente Que no creen Las vacunas Ese es el problema Como Pati Navidad Hola Pati Navidad Sí Ahora no se escucha Pati Navidad Pero según ella Vamos a ser controlados Por la vacuna Entonces va a ser controlada Yo creo que Pati Navidad Es en un personaje Tengo la idea De que está Pues sí Llamando la atención ¿Se cree? Sí Puede ser Puede ser Quiero creer Quiero creer No, no, no No lo creo por completo También Pensaría que es capaz De tener esas ingeniosas ideas Y que las crea Pero Uy, qué feo Que pueda llegar a pensar Todo lo que dice Aparte toma cosas así Sin sentido Y las une Oye Oye Este está cañón Porque luego pone No sé si leíste Los últimos El de la lucifera La lucifera Es una enzima Que por ejemplo Utilizan Mucho en la investigación Para poder Dentro Es una enzima Muy presente En luciérnagas Que les da Precisamente Esa parte Pues fotoatrayente Llamativa Y todo lo es madre Pero por ejemplo En la investigación Bioquímica Biológica Química Lo utilizan Para ver Qué tan Próxima está Una proteína De otra Y Por consecuencia Si está Uniéndose Una proteína Con otra Entonces Es carísima La lucifera Bueno es cara No es carísima Hay cosas no es cara Pero es muy cara Entonces imagínate Que la pongan En cada vacuna Creo que Pati Navidad No potencia El hecho De que No O sea Un medicamento Perfecto Es precisamente Lo más económico Que lleve El principio Activo Y que cumpla Su función Entonces Ay señora Ya Por favor La gente Que le haga Las razones Esa es la parte Increíble ¿Qué le regalarías Si te tocan Un intercambio Pati Navidad ¿Qué le regalarías Le regalaría No sé ¿Qué sería bueno? Un libro de metodología De la investigación De esos que nos daba Hueva leer Yo creo que ella Reprobó metodología De la investigación Pati Navidad ¿Y ahora ha sido Pati Navidad? A lo mejor Ella ya se mete A la religión De este Güey ¿Cómo se llama? El de Misión Imposible Tom Cruise Andale De Scientology Cienciología Cienciología Andale Este Espérate A lo mejor Porque ya ves Que están en contra De todas esas cosas Son muy raros Son muy raros Son muy raros Ahí siguen Ahí siguen Ahí siguen Pero ¿Qué le regalarías A Pati Navidad? Una carpeta Un pantalón A una carpeta Te estamos Vigilando Te vamos A vacunar No sé No sé A ver Ustedes díganme Amigos Que están Escuchando ¿Qué le regalarían A Pati Navidad? Les tocó En el intercambio Vamos a poner Que Pati Navidad Está en su empresa La nueva empleada El clásico Nuevo empleado Que le toca La puta tele En la rifa De De la posada De la empresa Así de No Ese vato Tiene dos meses ¿Por qué le tocó La tele? Sí Le tocó A Pati Navidad Y tienes que darle Un regalo Amigo ¿Qué le regalarías A Pati Navidad? Es una muy buena Pregunta Aparte del libro De metodología De la investigación ¿Qué le regalaría A Pati Navidad? Dios mío No sé No sé No sé ¿Qué le regalarías A AMLO? Te tocó En el intercambio A AMLO ¿Qué le regalarías A AMLO? Un avión ¿No? Ah No es Un cachito De tu puta avión Saludos Andrés Manuel No, no es cierto Presidente Lo queremos Este Una gorra de beis Ese hato es Super beisbolero Una gorra de beisbol Su tren maya Ya Ya Este Un tren maya A la escala No, no sé A ver Ustedes Síganme Amigos ¿Qué le regalaría A Pati Navidad Y a AMLO Y todos los Este Todos los que No son chairos Es el momento Para decir También los que son chairos Está bien También todos 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 Regálenle cosas A nuestro presidente Solo aprenden a equilibrarse Si son Seguidores de él Pues Que eso Que eso no les Que eso no les robe Por favor Que la política No les robe amistades Ni familia No les robe su espíritu navideño Ese es mi mejor consejo Ese es mi regalo de intercambio Un consejo Le daría clases Le daría clases De biología molecular Salular Y bioquímica A Pati Navidad Como regalo ¿A Pati? Sí Con todas sus dudas Escuchando sus teorías Conspirativas Así Cinco horas Son caras O sea Esas cuestan como 120 cada hora Bueno Cara para mí Entonces ahí tenemos Como 700 600 700 pesos Y sí le regalaré Unas Unas 5 horitas De clases Que despeje Todas sus dudas Sí Ya va a ser Ya va a ser Este Química Dices tú Ya va a ser Este Bióloga Ahí este Ahí va a ser Ciencióloga Me sorprende La memoria Que tiene Para Para guardarse Cosas El peor es que No las deduce bien Creo Sí 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 Está cabrón Y así hay Intercambios Bien culeros Y por ejemplo Nunca falta el pendejo Que no tiene imaginación Y dice Ay Dame una tarjeta Regalo Y ese pendejo Soy yo Por lo general Porque Siempre te dicen Dos opciones Y tres opciones Tengo una maldición Tengo el superpoder De no poder Llegar a tres opciones Siempre doy dos Y digo Ah Una tarjeta de regalo Siempre 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 ¿Cuál es el regalo Más feo Que has dado tú? Va a sonar muy Tirarme flores Pero Yo creo que Nunca he dado un regalo Por suerte Siempre me ha tocado Una tarjeta No Siempre me ha tocado Gente que me cae bien Ay mira ¿Qué? Hace muy poco Me tocó un intercambio De chocolates En 14 de febrero Y me tocó Una persona A la cual No le caigo bien No me cae bien Pero Pidió algo Muy sencillo O sea Como que ponías Tus sugerencias De chocolates Y pidió unos Con tequila Entonces fue muy fácil Yo creo que ese es El regalo más feo Pero Ella lo eligió Entonces Es como que Me libre Ese es bien incómodo Cuando te toca Alguien que no te cae bien Sí Qué horror Sí, sí, sí Sí, sí Nunca me he pasado Pero sí Yo creo que sí Imagina Y que te pida Aparte Un regalo costoso ¿No? Ah Hijos de su puta madre Sí ¿No? Está cabrón Sí, sí, sí Sí Yo igual he visto Anda a pedir Cosas muy Eso no cuesta Lo que estamos diciendo Que debe de costar Ese no Sobrepasa el límite Pero hay que digas Bueno Va a sobrepasar el límite Por 20 pesos 30 pesos Hasta 50 No te lo envuelvo Güey, va No hay pedo No te lo envuelvo Y lo pago Pero No O sea No, no me ha tocado Por suerte No he dado Yo pienso Que no he dado Regalos feos Sí, sí Sí me he tomado Mi tiempo Pero Sí he hecho Lo que creo yo Que hizo tu primo Y fue Un día antes No, un día antes O el mero día Este, comprar el regalo Eso sí lo he hecho O sea No está mal No está mal Porque ya lo tengo en mente Solamente es Ajá Hacerlo Pero si no Sí ¿Crees que Comprar un regalo En un supermercado De paso Nada más Para rápido Regarrarlo Es un mal regalo A pesar de que Regales lo que piden Pero no exactamente Algo que pidan O sea Por ejemplo ¿Cómo? Una amiga Una amiga Te voy a decir Una amiga Este, la que Ya no es mi amiga Este, le compró A una A una de mis compañeras Aquí vamos a decir Nombres, venga Este Le vamos a decir Darcy Este, le regaló A Paula Este Un Unas pantuflas De Walmart Este Pero haz de cuenta Que Por ejemplo El costo El costo El monto Que se supone Que tenía Que Vamos Comprar Del regalo Le faltaron Como 20 Varos O sea Dijo Ahí está Así ya Y las agarró Las envolvió Y así Y a su madre Ya se las vio Pero la que le dio Sí quería Las pantuflas Quería unas pantuflas Pero no dijo Pero creo que Había dicho Que de una marca No estoy muy seguro Pero sí dijo De una marca Y esta chica Esta Darcy Odiaba a Paula Entonces Pues yo creo que Me hizo una competencia De Walmart Entonces ya Usa unos pantuflas De Walmart Esta Paula Qué feo Eso está feo Este Creo que está culero Yo sí creo que está culero O sea Sí Regresando como A esta experiencia De que me tocó Con quien no me llevaba A quien no le caía bien Y quien no me caía bien Y aparte teníamos Como muy Roces muy feos En ningún momento Dije Le voy a regalar Unos bocadines Aunque pidió Unos de tequila No Realmente fue de Cumplimos Y ya estuvo No me voy a esforzar Ya está ya Sí creo que Creo que son buenas épocas Para limar Asperezas Yo sé que esto Es súper de cliché Súper De la De la tía Que quiere hacer El intercambio Precisamente Pero Sí Dense una oportunidad Luego Como para Relajarnos Dos rayitas No sabes Cuando eso Te puede ayudar A ayudar O sea Y si no Ya No importó Te intentaste Fue parte del protocolo O sea Ni te humillaste Ni te rebajaste Lo intentaste No pasó Exacto Y eso recomendaría Si te tocó Alguien mal Regálale algo chido Si no le importó Pues estaba Aparte de Y pues lo tenías que hacer Si funcionó Y todo mejoró No mames Qué buen momento Bueno Sí A menos A menos De que también El que te El que te odie a ti Y que tú odies a él También te regale Algo feo Entonces ahí Sí sería ya Ya vale Qué horror Sí Eso está feo Le regalas algo chingón A esa persona Y te regalen la carpeta No Si está No sean el niño De la carpeta Amigos Regalen algo chido Qué pedo Con Ya me pusiste a pensar Es que a mí Sí me ha tocado Muchas veces Que De hecho Esta vez Hicimos En mi trabajo Un intercambio De calaveras Y Como de cosas relacionadas Y Yo le di a quien me dio Y siempre Yo tengo esa maldición Siempre me toca gente A la que le doy Entonces yo siempre Cierro los círculos De los intercambios Y ya te quedas así ¿Pues quién va? Sí Sí Entonces A mí también siempre me regalan A mí siempre me regalan Cosas feas La neta No es mala onda Todo lo que me regalan Tú sí tienes mala suerte Te consideras como Salado para los intercambios Bueno Creo que Un regalo que A lo mejor No me gustó mucho Pero que Igual Este Me gustó por parte emocional Fue uno Que me dio mi amiga Una amiga de la carga Que ella Que su mamá Me tejió una Una bufanda Y ese me hizo Ese me hizo Un detalle chido A pesar de que No pedí No pedí la bufanda Ni O sea pedí Había pedido Una gorrita Un mini Y Pues porque No sabía que pedir Y me compró Una de orejitas De gato Que Personalmente A mí no me gustan Ese tipo De gorritas La neta Pero se me hizo Un detalle chido Porque me lo envolvió Muy padre Y todo eso Y dije Bueno Te das cuenta Si te das cuenta Cuando alguien Neta Si lo quiere dar bien Lo da chido Yo recuerdo Un intercambio Perdón Donde Pedí un disco Y yo no sabía Cuánto costaba ese disco O sea Al punto el intercambio Era de 500 pesos Y según yo El disco era importado Y este Y costaba Como 400 Según yo Y dije Ah pues voy a pedir Ese que estaba De mamalón Y creo que costaba Menos 10 amigas Se puso a investigar Que otro disco Me gustaba Y no tenía Y me compró dos discos Y si llegó al precio Entonces fue así Como de Bien fácilmente Pudo haber cumplido Y se pudo haber ahorrado La lana Pero no Estuvo bastante bien Entonces Te das como cuenta De que De quien tiene Como buena intención ¿No? Si Si Ya Y ya por último Voy a decir Uno de los intercambios Que también me tocó Una de mis Una de mis tías Justo ese regalo Si me gustó Pero estuvo bien cagado Porque Mi mamá Yo siempre A mí siempre me ha gustado Mucho las chamarras De cuero Y este Y yo siempre quise Una De chavita Siempre quería Siempre quería Una Y siempre le decía A mi papá Cómprame una Y este Y mi mamá Me compró una Para diciembre Y ya después Cuando fue lo Del intercambio familiar Mi tía Me compró La misma Chamarra ¿La guardas? ¿Por qué? No Y ya la tienes Para dos Yo me quedé así Para cuando se joda una Tienes la otra Y ahí me veías Y mi mamá y yo Nos volteamos a ver así Y dije Ay gracias Que linda Y ya tuve que regresarla A que mi mamá Me vea Este Comprado Y ya Me compré otra Pero Ay te la quieras Y es tú No has tenido dos cosas Yo si me he comprado Dos cosas Iguales Porque me gustan mucho Y me gasto una Y luego la otra Si Pero a mi me gusta Variar Está bien Que no fue mal Pero fue repetido Entonces ahí es como Así como Si Si No yo Por ejemplo Ya en esta última Yo creo que ya es como La edad Este último intercambio Que ya regresamos Mi trabajo Pues ya pedí cosas Que Tenían en mi radar De comprar O sea Ya teniendo diciendo Pues ya Esto es lo que sea Porque si Lo primero que pensé Es que me voy a pedir Un pomo Dos pomos O me voy a comprar No sé Pero ya luego dije No pues mejor Me voy a pedir cosas Que si tenía pensado Comprar Y ya Todos felices Y contentos Y Como no llegué A los tres Regalos Tres opciones Dije Una tarjeta de regalo Digamos Y ya Con eso La completamos Pero hay banda Que si pide sus cosas Y le termina regalando Una tarjeta de regalo Lo cual me ha pasado Yo soy el castroso Ya recordé algo Yo soy el castroso Que pide cosas Bien culeras Para encontrar Pido discos Películas Bien cabrones De encontrar Cosas así Mamonas Ya no lo hago O sea Lo hacía Ya no lo hago Pero Si he visto gente Sufrir O sea Una vez me tocó Con un intercambio En el laboratorio En el que estaba Haciendo mi tesis Y el profe Si me regaló Una tarjeta de regalo Me dijo O sea Es que no encontré Tu película Y yo Perdón Bueno pero Al menos te regaló Una tarjeta Y tú ya te compras Lo que te pegue La gana Exactamente Pero si dije No mamen Me lo imaginé Y otra vez Ya aquí en la ciudad Igual me tocó Este La persona que se dedica Como al mantenimiento Y la limpieza Del laboratorio Y si me dijo Es que estuve dos días Yendo a todos los mix-ups Que pude haber encontrado Y no encontré tu disco Y yo No te preocupes Y ya lo mismo O sea Perdón Entonces si no Yo soy el dolor De cabeza De los intercambios Y me Imagínate que Que te regalaran Un disco O sea Por ejemplo ¿Qué tipo de género musical Odias así Por completo Que te Que no te gusta nunca? Pues mira Más que No me guste nunca Porque puede haber algo Que rebote Me gusta O algo así No escucho reggaetón Por ejemplo Para nada No lo escucho Entonces Si me regalas Un disco Ajá De Maluma Que te regalas El de los colores O el de Bad Bunny Pues lo revendo Así es No me interesa Entonces Tú sí aprovechas Los regalos Uno que es Así como de ¿Qué voy a hacer Con esta chavarra? Pero sí se siente peor ¿No? O sea Yo me acuerdo Del gel para baño Y del desodorante Y sí Que pedo Ya me la terminé poniendo O sea Es relativo Es relativo Sí Pero pues De a todo lo que Lo que dé Pues Y así O sea Porque a veces Eso es lo que yo hacía A veces decía Pues ¿Por qué voy a regalar Algo chido yo? Si me van a regalar Algo bien feo Seguramente Pero es que Estás predispuesto O sea Es lo que yo Después pensé Es como la parte chida De los intercambios De lo que Igual a lo que iba Con Con lo del regalo genérico Que le puedes dar A cualquiera De los que están metidos Al intercambio Pues que Pues no sabes Realmente cuál es tuyo Porque ninguno es tuyo O sea Cualquiera puede ser tuyo Esa idea Del intercambio En el que Algo puede ser Está chido O sea Imagínate que llegan Con una licuadora Pues igual yo ya tengo Una licuadora Pero pues tengo Una de repuesto La vendo No sé No sé Ajá El jabón El jabón no vendes Sí, sí, sí El jabón El jabón no sobra O sea Lo vas a usar para algo Yo creo que la mejor Moraleja sería No se amarguen Con sus intercambios No se predispongan Y Lo que sí Un consejote Es Piensen bien Con quién Entran en intercambio O sea Si es con gente Que sabes Que van a ser Medio mochos O que pueden salir Con alguna pendejada Pues mejor no Mejor ahorrense Ese riesgo Sí, de hecho Este, pero Pero sí Sí, sí Este, pero Ya vamos a A terminar Este Pero aquí En el En el En mi muy humilde opinión Tenemos una sección Que se llama La botanita surtida Y es de Recomendaciones variadas Y no sé si quieres Recomendar Una película Una serie Si tienes un negocio Tu negocio Lo que tú quieras Ay, me encantaría Tener un negocio Pero no Les recomiendo Primero mi podcast Que no Este No nos presentamos Mi podcast Se llama Forañosas secas Está en Spotify Si lo buscan Creo que está En Anchor Está en Todas esas cosas No estamos en YouTube Algún día tal vez Y pues La dinámica Un poco es Dos personas Bueno Mejores amigos Y yo Los dos somos Hablamos de Cancún Yo estoy aquí En la ciudad de México Él está en Culiacán Y pues hablamos Muy al principio Hablábamos sobre Las cosas que Que vivimos los foráneos Y ahora pues Lo tocamos de vez en cuando Porque se agotan los temas Y hablamos pues De todo un poco Desde política Gobierno De todo O sea realmente Puede haber algo Que les llegue a interesar De ello A veces Nos la pasamos Dando chistes A veces nos la pasamos Este Con cosas más serias Un poco de desahogo Que puedan Algunas personas Nos han dicho Es que no manches Estaba Justo en una etapa Parecida A la de ustedes Donde Laboralmente Me sentía como Un poco Estresado Y pues escucharlos Está bastante padre Y es Y lo chido De la dinámica Del podcast Donde puedas Sentirte Identificado Con algo Del contenido Que se hace Entonces Se lo recomiendo No es porque yo lo haga Pero se lo recomiendo Para que lo escuchen Un rato Está Está entretenido Te lo vamos a hacer Luego llevadero Eso es lo primero Películas O cosas Es que por supuesto Que les podría recomendar Un disco O algo así O sea Tiene que ser como Ad hoc a la navidad O algo Del estilo Lo que tú quieras Lo que tú quieras Bueno De la navidad Es que no sé Si les guste Como de toda la música Pero si quieren Escuchar algo diferente Hay una banda Que es De punk Que se llama Bad Religion Y tiene un disco De Creo que se llama Christmas Sons Que son como Villancicos Gringos Así adaptados Al punk Escuchen Está Bastante Padre Película que tenga Que ver con navidad Pues casi no Las de mi pobre angelito Yo las Me encantan Si Ya sabes Que apesta navidad Cuando empieza Mi pobre angelito Si Cuando empiezan Los especiales De los supersónicos Y los picapiedros De navidad Y todo eso Sí Está bastante bien Si no es de navidad Pues Si tengo como que Varias películas Que me gustan mucho Últimamente no Llevo como una racha De como de dos años Que es muy larga Sin ver muchas películas Espero retomarlo pronto Tengo películas Favoritas Que no mucha gente ve Una de ellas Es una película Que se llama El abrazo De la serpiente Que es como Del 2017 2018 Que A mi me parece Una muy buena película Esas las recomiendo Esas cosas las recomiendo Ok Bueno Hay que verlo A ver si nos gusta A ver si nos date Date el día Este Pero Yo les recomiendo Que vean Este Ya saben que yo soy Amante de HBO Así que Les voy a recomendar Una serie Que Si me gusta mucho HBO Este Y yo les recomiendo Una miniserie Que se llama The Undoing Sale Hugh Grant Sale esta Este Nicole Kidman Ah Nicole Kidman Si la conozco Nicole Kidman Hugh Grant Y otros Este Grandes actores Esta muy buena Es de Es Háganse Que si ustedes vieron Bueno les voy a contar Nada más tantito Para que ustedes vean Si les gusta Es de Es de De Un crimen Eh Sin resolver Eh Mataron a una Mamá de un Prestigioso Eh Una Prestigiosa Prestigiosa Escuela La masacraron De su cara La La torta Con un Con un Este Martillo La Le golpearon la cabeza Y No se sabe Quién fue Y Y obviamente Agarran a su esposo Y Después Agarran a su Amante Y Pues están ahí Viendo quién es Y Está muy buena A mí me gustan mucho Las series de crímenes O sea bueno A mí Pero Si a ustedes también les gusta Si les gustó por ejemplo Big Little Lies Que fue una serie muy buena También Que es de De los De Justo este Este creador de Big Little Lies Hizo esta de Undoing Está muy buena Y Nicole Kidman está muy guapa ¿Qué onda con esa mujer? ¿Por qué? O sea ¿Por qué no envejece? Envejece seguramente Ajá Está muy guapa Y Actúa muy bien Hugh Grant No le conocía a ese lado La neta Siempre Después de Del diario de Bridget Jones La verdad es que Ah Pensé que no tenía Es Ajá Y Pues está muy buena Vean Si les gusta eso de crímenes Todo eso Y pues ya me dicen Si sí les gustó Pero Bueno Ya Nos Nos vamos Este Espero que te haya gustado Estar en En este episodio de hoy Claro Por supuesto Lo disfruto mucho Ahí conspirando Este Con De Pati y Navidad Y de AMLO Y todas otras cosas AMLO Recuerden decirnos Que le regalarían A AMLO Y a Pati y Navidad Si les tocó Por favor Sí Por favor Sí Este Pero bueno Les voy a dejar Este Todos los links De Del podcast De este Y si les gusta También Este Mi podcast Ya saben que pueden apoyarme Con Paypal Y con Patreon En Patreon tengo varios Este Varios paquetes Que no están nada caros Y Pues también están mis redes sociales Ya saben que se los dejo ahí Para Por si Por si quieren ver Qué onda Y pues nada Nos vemos en otro episodio más Vaya amiguitos He 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 he